El Festival de Música y Fuegos Artificiales de la Ciudad del Centro casi está aquí. Ven con toda tu familia al Stark Field. La cita es este viernes 4 de abril para una noche de música y celebración. Disfruta de música en vivo, deliciosa comida, actividades para toda la familia, el espacio de los niños y para cerrar en grande, un espectacular show de Fuegos Artificiales. Festival de Música y Fuegos Artificiales de la Ciudad del Centro. Viernes 4 de abril de 6 a 10 pm en el Stark Field, en el centro. Fuegos Artificiales de la Ciudad del Centro.